¿Qué es el helicóptero de la Policía de la Provincia? Es un paso fundamental, es una inversión sumamente importante realizada por el gobierno de la provincia como para fortalecer nuestra capacidad de respuesta y poder trabajar mejor esta problemática que realmente ha llegado para quedarse cuando uno habla de cambio climático, cuando uno habla de temperaturas cada vez más altas, de lluvias cada vez más deficitarias, este tipo de inversiones se vuelven necesarias como para poder trabajar de mejor manera cuando hay una ocurrencia de incendios. Bueno, es importante conocer los puntos a trabajar en este segundo semestre del año desde la cartera ecológica. Sí, bueno, justamente la problemática de los incendios es una de las cuestiones sobre las que estamos desarrollando agenda en toda la provincia. Una agenda desarrollada en parte apuntada a la prevención. Estamos trabajando mucho con las escuelas rurales, con los municipios, con las comunidades a orígenes como para tratar de ir eliminando por ahí esos factores de riesgo que el año pasado o los años anteriores terminaron desencadenando incendios, tratando de minimizar ese riesgo. También estamos trabajando en la restauración de las zonas que fueron afectadas por incendios el verano pasado. Estuvimos trabajando de una forma muy focalizada puntualmente en la zona de Salto Encantado, donde el fuego afectó una porción de nuestro parque provincial. Y estuvimos trabajando con los municipios, con agrupaciones ambientalistas que se han ofrecido voluntariamente a colaborar. Realmente la solidaridad de los misioneros ha quedado manifiesto durante los incendios y también posteriormente. Hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones que de manera voluntaria están poniendo su trabajo, están poniendo su esfuerzo como para tratar de recuperar las zonas que se afectaron. Y en cada zona estamos desarrollando una agenda particular. O sea, no es lo mismo trabajar sobre una zona de selva, sobre una zona donde se afectó un parque, que por ahí, como en la zona de Cerro Corá o en la zona de San Javiera, donde se afectaron chacras que son, digamos, lotes productivos. Así que para cada zona se define una estrategia. En algunos lugares se trabaja con plantines, en otros lugares con semillas y en otros simplemente delimitando los perímetros para que la selva se recupere sola. Pero bueno, el equipo del Ministerio de Ecología está trabajando en cada uno de estos puntos con quienes están desarrollando las tareas en la zona. Bueno, más allá de la situación que recién describía, digo, ¿cuáles son, de qué manera se encuentra actualmente este punto, esta temática? Y bueno, también es importante, ¿no?, el trabajo en concordancia con otros organismos de la provincia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las fortalezas que tuvo nuestra provincia a la hora de trabajar la problemática de incendios el año pasado, estuvo dada por la muy buena coordinación que tuvimos entre los distintos organismos. Vos sabés que el 30 de diciembre, cuando el gobernador firma el decreto de declaración de emergencia INE en nuestra provincia, una de las cuestiones que estableció en ese decreto es la conformación de una mesa justamente para la coordinación de las actividades. De esa mesa participamos nosotros como Ministerio de Ecología, pero también la Provincia de la Provincia, también la Federación de Bomberos Voluntarios, también Electricidad de Emisiones, también Vialidad Provincial, porque a la hora de combatir incendios, el tema de la apertura de caminos, de poder llegar de una forma rápida a los focos o de abrir caminos cortafuegos como para minimizar los riesgos, es sumamente importante. Bueno, cada uno de estos actores, y muchos más, porque yo te decía recién, asuntos guaraníes, de educación a través de las escuelas agrarias, realmente hubo una participación muy, muy amplia en la que todos trabajamos juntos y creo que fue una de las mayores fortalezas para poder responder de manera adecuada cuando las contingencias lo hicieron necesario. Gracias.